mi tóxica preferida, mi tóxica de confianza que me patee si quiere, que trape conmigo, que me utilice, que me pegue, me embarace y me abandone el mismo día, no importa pero que llegue pero que llegue, me trata mal porque me quiere todo el día de hoy wey, por más que fue lo de Bellingham, siguieron saliendo noticias de mapeo porque van a salir todos los días noticias de mapeo pero yo si dije, por lo menos hoy dije, a la chingada de mape wey y se vaya a sus pedos wey, no se va a definir nada wey, chingue su madre mapeo hoy, hoy es día de Bellingham hoy es día de pensar en el Madrid y no, no pensé en lo absoluto en el Mbappé wey y lo mejor para el madridismo sí debería ser wey aunque tengo que decir que creo que el madridismo no está no tiene la misma postura que hace un año o casi dos años porque en temporadas anteriores la gente, los madridistas estábamos al menos el año pasado, antes de que anunciara que renovaba estábamos 100% seguros que iba a llegar al Madrid este año ya estamos todos más receptivos wey, más discretos más a la defensiva por así decirlo y ya estamos diciendo que a ver, pues no estaría mal ir por él estaría muy bien, pero nadie está dando por hecho que va a llegar bueno, casi nadie yo tuve mi época de esquizofrenia hace dos días cuando salió la noticia subí un video a YouTube, literalmente mis primeras reacciones ese Charlie no me representa, un saludo a todos los de... muy fanboy, muy fanboy sí, 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 un saludo a todos los de YouTube suscríbanse muy fan de Taylor Swift sí, 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 el Charlie más Swifty una cosa impresionante pero yo insisto en que todos tenemos un precio para humillarnos en este caso todos tenemos precio en general, pero en este caso para dejarse humillar el mío ya lo dije, son 50 goles si eso hace, a lo que voy, eso lo digo de broma pero de manera seria y a lo que voy es que si ficha cuando le meta tres goles al leche en el Bernabéu todos van a estar aflaudiendo con las orejas y todo se va a olvidar todo, absolutamente todo porque así funciona la vida en este caso el fútbol yo me acuerdo ya quiero ver yo exacto, la temporada pasada yo estaba un poco enojado con Mbappé un poquito lo entendí porque dije, oye, business es business pero estaba un poco enojado pero van pasando los meses y es, oye, tampoco dolió sí, güey, ves que mete un pinche doblete por partido, güey que mete tres goles en la final del mundial y dices, pues mira, a lo mejor no estaría tan mal que sí venga, ¿no? y repito pero te digo, siempre están los resentidos que están no, es que los traicionan si perdonaste a tu ex por ponerte el cuerno con tu amigo puedes perdonar a Mbappé, no pasa nada las dos cosas son compatibles y vamos a lo mismo si Florentino Pérez, güey, quien es al que realmente traicionó a nosotros, ¿qué, güey? a mí que me hizo a Florentino Pérez fue el que traicionó si Florentino ya lo perdonó, güey porque vamos a lo mismo, la gente dice el club va primero, por eso el club va primero y fichar a Mbappé es la mejor opción en cuanto a lo futbolístico que se puede hacer, güey y Florentino lo entiende Florentino pues entendió a lo mejor que las presiones de Francia, güey, de Qatar, no sé el dinero, el nuevo contrato todo eso a lo mejor Florentino lo entiende, güey sabe que es negocio, sabe que así funciona el futbol pero él dentro de sí sabe que pues Mbappé sí quiere ir al Madrid, güey o sea, a lo mejor no es su prioridad número uno pero sí tiene el sueño de ir y Florentino pues quiere darle esa oportunidad, güey y sabe que si llega a Mbappé al Madrid el equipo va a ser tres veces mejor, güey insisto en que el argumento de que el club está pues sobre todos está sobrevalorado una cosa es lo que haga el club y otra cosa es lo que nosotros como aficionados deseemos, yo como aficionado yo deseo que venga haga lo que haga te rechace una, dos, tres, cuarenta y siete veces yo, yo no importo una chingada más allá de lo que sea mi opinión que a nadie le importa y solo a mí me importa pero es mi opinión lo que haga el club ya es diferente ahora vuelvo al ejemplo que te decía antes nadie se acuerda que Messi pedía una renovación cada que daba tres pasos le hacían falta renovación y Bartomeu decía sí, mi siela ten quince millones tuvo como siete renovaciones pero valía la pena porque era Messi y hacía en el campo lo que hacía y valía la pena y hubiera valido la pena si el Barça se endeuda de por vida para traer al Messi de veintidós años no de treinta y cuatro y te la pongo igual si Mbappé tuviera treinta y cinco no quiero que venga si viene es para que te dé diez años y diez años de eso vale que te traiga de pendejo cuatro, cinco, seis y vale gastar doscientos millones de euros también lo valen trescientos si quieres el único contexto güey en el que yo diría no Mbappé gratis dos mil veinticuatro y no fichar nada este verano yo ahí sí siento que no 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 sale provechoso porque no te puedes fiar de algo así güey o sea estar todo un año comiendo cagada güey con José Lu de nueve o poniendo ahí a Rodrigo esperando que en dos mil veinticuatro llegue y que no renueve porque qué tal si renueva o sea siento que es juguártela mucho a confiar en él no lo harías sin saber lo que pase pero si alguien te dice te lo firmo ah me lo garantiza sí yo sí me quedo una temporada sin nueve sí sí me lo garantiza siento que con la plantilla actual o sea con un Vinicius en banda con un Brahim ponle a extremo derecho y con un Rodrigo de nueve ponle o con José Lu un respeto un respeto a José Lu un respeto a José Lu un respeto se puede ganar algún título güey no la Champions pero la Liga con el medio campo que tenemos güey se puede ganar la Liga ¿estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo aunque no haya un nueve top top para mí salvo que se fiche Mbappé que sí creo que estás no obligado pero de que tienes que competir por la Champions sí o sí sin Mbappé creo que el Madrid no tendría que competir la Champions pero pase lo que pase tiene que competir la Liga pase lo que pase o sea no puedes volver a quedar tan lejos como quedaste del Barça este año tú dirías que el día de hoy la plantilla del Madrid es mejor que la temporada pasada porque bueno antes estaba pero hoy ya está Bellingham no por lo que están iguales es que bueno es que estaba Sencio pero estaba ahí a lo que voy es que si la temporada pasada llegaste hasta semifinales de Champions y pues bueno te hizo lo que te hizo el City pero pues competiste güey o sea igualmente con un buen sorteo con una buena fase de grupos quedando primero es que todo eso depende mucho pues en Madrid puede llegar también ajá puede llegar también a unas semifinales sin un nueve tan con esta plantilla pues eso es lo que voy depende muchísimo es que mira aquí Juan lo está diciendo en el chat tienes razón Benzema en una mala temporada dio 30 goles ¿quién te va a dar 30 goles? y esos 30 goles 3 fueron al Liverpool uno creo que fue al Chelsea o sea pues si metió goles a lo mejor dijeras tú no en cuanto a participación de juego no fue la mejor temporada Benzema pero en cuanto a goles pues si metió uno que otro le metió a castrica al Barça güey en la Copa del Rey pues si una temporada sin Mbappé si te la firmaría si me garantizas que va a llegar Mbappé si garantizas pero si es averiguar si es puede tienes que fichar algo más yo creo que lo de Kane no va a pasar porque es que sí creo que fue un humazo terrible y no creo que acabe pasando y fue bien express o sea de verdad día 1 el Madrid quiere fichar a Kane día 2 Kane es la prioridad día 3 se complican se complican las cosas pero no quiere esperar el Mbappé día 4 Kane está muy caro y viejo ya no lo quieren la vería igual con Kai Javres también fue igual un rumor más express que la chingada hay interés sobre Chelsea comienzan las negociaciones luego el Madrid ofrece 60 el Chelsea quiere 80 el Madrid se retracta ya no quiere adiós puma la chingada porque vamos a lo mismo no son jugadores que sean prioridad del Madrid está sondeando a lo mejor si preguntó por ellos si ya inclusive hizo ofertas pero pues no son jugadores a los que les vas a estar rogando o sea negociando todo un verano para que lleguen porque voy a lo mismo no es tu prioridad tu prioridad es Bellingham que ya lo fichaste pues la prioridad de Florentino es Mbappé obviamente esos si son jugadores con los que vale la pena pues estar chingue chingue y sondeando y preguntando y negociando y tanteando el terreno pues pero con jugadores como bueno con Kane yo si lo haría pero con Havert si no es Mbappé y no es Kane ¿quién? Lautaro a mí tampoco tampoco menos jugando como delantero único pero si no es si no es Mbappé y no es Kane ¿quién? Santiago Jiménez es que ve todos los nombres que están diciendo son cantidades que el Madrid no va a pagar por un delantero opción B Ozymen Ozymen Blaovic Julián Álvarez a mí Blaovic me gusta mucho pero a mí también pero ha tenido lesiones no se la van a jugar Julián Álvarez no sale del sitio no sale o sea es que no es nada más quién quieres quién quieres y quién es probable o sea quién es posible y ahí la baraja de posibilidades sí se reduce un chingo José Lu es que a ver qué pasa tranquilos está José Lu tranquilos yo José Lu si le tengo fe mira José Lu ya te lo digo José Lu va a meter 10 goles esta temporada lo afirmas muy buenos a ver si te hace mucho si te hace poco o qué está bien güey yo con José Lu solo tiene un trabajo mejorar a Mariano y eso es muy fácil por lo tanto con que meta 3 goles ya me conforma mira es que también depende de vamos a lo mismo de cómo termine la plantilla confeccionada claro pero y ahí va a depender el protagonismo que va a tener no creo que vaya a ser el 9 titular pero sí va a variar mucho cómo qué tantos minutos le van a dar pues y qué tanto protagonismo le van a dar si nomás va a jugar en Copa del Rey pues no mames pero si lo van a usar para alternar que ah juega 3 partidos este güey el 9 titular y luego juega José Lu está 3-1 3-1 pues ahí ya si puede meter sus bueno a lo mejor 10 son muchos 8 sus 8 goles mira acompáñame en este viaje de esquizofrenia si llega Mbappé si llega la tortuga si el tic-tac se completa cómo jugaría el Madrid alineación pues conociendo a Ancelotti igual güey 4-3-3 con Mbappé de 9 o o bueno no estaría tan seguro a lo mejor te pone a Mbappé por derecha y a Rodrigo de 9 que también es algo que a Ancelotti ha demostrado que no le disgusta arriba hay 3 extremos izquierdos eh güey y si escuchaste lo que dijo lo que declaró Rodrigo eh güey se la mamó a Mbappé ¿pasa video? sí o sea en la conferencia de prensa con Brasil ah ya 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 vi ya sé y si se puede que llegue hoy y luego dijo hay un fútbol ¿cómo dijo? nos hace falta un futbolista en esa posición chingados ¿por qué dijo eso güey? porque es verdad no te dijo en esa posición de delantero centro se lo está imaginando yo creo exacto pues pero vamos a lo mismo pues se Mbappé es extremo izquierdo pero es lo de menos güey o sea ¿tú cómo nos acomodarías? Vinicius por izquierda Cincho sí para mí Vinicius no se mueve yo iría con Mbappé de 9 y con Rodrigo por derecha yo iría Rodrigo de 9 en Mbappé de derecha ¿cuánto darías por Mbappé? 200 de 200 no pasó más de 200 ya se avarice 210 la verga no 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 te imaginas pues que de 10 en 10 güey si te digo que sí vas a decir 220 güey no 200 y chinga su madre güey tampoco no mames 200 está muy bien que tampoco se pase a ver el PSG tú en 200 también yo creo que ahora lo que sigue es porque el tweet que puso Mbappé para mí no tenía nada o sea no cambiaba nada o sea no cambiaba absolutamente nada la gente güey la gente se volvió loca güey no otra vez Mbappé jugó con ustedes ya se los chingó otra vez pendejo güey no dijo nada güey no dijo nada que no se supiera güey o sea para mí ese tweet y todo lo que está haciendo es simplemente hacer público que la la decisión es del PSG yo ya dije que no quiero renovar ahora tú qué haces pero tampoco estoy pidiendo mi salida o sea está como en un o sea te está obligando como partido agresivo partido agresivo güey ajá te está obligando a que tú lo despidas a que tú digas te vendo porque volvemos a lo de siempre es más importante lo que parece que en lo que realidad es y a Mbappé le interesa que lo que parezca sea que el PSG te quiso vender no que tú te fuiste mañana güey mañana según escuché a Andrés Sonrubia que dijo que hay rueda de prensa de Francia porque juegan el viernes y como Mbappé es capitán tiene que pasar a él güey todas las preguntas que le van a hacer sobre el partido contra Azerbaiyán van a sacar todo lo que van a preguntar pero mira todo lo que diga Mbappé está planeado va a decir lo que está tuiteando sí o no es que güey se lo escuché al pinche leoncito del fútbol güey y dijo Mbappé es mejor negociador que futbolista güey está muy cerca de la realidad güey es muy bueno negociando todos los que trabajan en Mbappé en su entorno que además debe ser algo o sea debe ser impresionante pero mira quería acabar con una teoría que salió de casa de deportes y que yo firmo con sangre que todo esto era un plan de Florentino me explico no me acuerdo si fue él creo que sí fue pero si no pues ya le di el crédito de todas maneras chingues un mal que Florentino el año pasado habló con Mbappé y dijo mijo hay un mundial en Qatar y ese país y Francia te están presionando para que tú sigas en el Paris Saint-Germain mientras pasa ese mundial yo tengo salarios muy grandes como los de Benzema y Hazard que este año no puedo sacar porque aunque quiera sacar a Benzema no puedo porque acaba de ser balón de oro nos esperamos un año Hazard lo saco cosa que nunca hago y este verano casualmente si le pagaste parte de su contrato Benzema se va de una manera u otra acabó siendo Arabia y tú nos renuevas y así te vienes al Madrid un añito después o sea tú estás diciendo estás comprando la teoría de que la renovación de Mbappé el año pasado Florentino Pérez estuvo consciente de ella y que la aprobó o sea que inclusive fue su idea Florentino lo planea todo eso era muy maquiavélico una edita de olla pero quién sabe quién sabe habrá que ver cómo finaliza el tema de Mbappé la neta yo por ejemplo me sacaron un clip que me dio mucha risa porque tenía tenía anclado un video en el que le tiraba mierda a Mbappé que tuvo muchas listas en el que le tiraba mierda y luego ponían ese y luego le daban para abajo y salía en el que decía no me quiero emocionar pero no lo puedo evitar algo así y esa madre güey la gente es que la gente me molesta que no el cambiador de opinión no tenga tan satanizado o sea pues sí güey hace un año y medio bueno hace un puto año que Mbappé nos mandó a la chingada este mismo día grabo un video tirándole mierda tú quieres que un año después piense exactamente igual o sea después de un año después de la final del mundial que hizo después de que se fue en semana después de todo lo que está pasando tú quieres que piense igual o sea mami güey de hecho sería un error pensar igual úsalo a tu favor y listo mira o sea la mayoría de la gente es inteligente o quiere pensar bueno hay otra parte de la gente que es idiota y esos hay que usarlos porque si no se quedan sin propósito en la vida y solamente son basura te pongo un ejemplo yo tengo 3-4 videos diciendo que a Kanji era un fichaje asqueroso y los tengo ahí en YouTube en TikTok perdón son de los más vistos en esta temporada creo hoy hice un video pidiéndole perdón a Kanji y poniendo atrás las capturas de los demás videos ¿qué pasó? que están volviéndose a activar y creo que ya subieron como en 200 mil 200 mil vistas comentarios pendejos como de no tenías ni idea no sé qué no sabes y que están haciendo esos comentarios haciéndome llegar a más gente a los idiotas hay que usarlos igual así la aplicada con azar por ejemplo esos videos que tuviste de azar confío en ti para los grupos de azar pues sí así funciona las redes sociales las redes sociales son unas mentiras amigos no se crean nada no se crean nada no se crean nada en redes sociales gente ningún grabador de contenidos amigo de nadie nadie todos los grabadores de contenidos solo graban para sacar visitas solo por intereses solo por intereses nadie se quiere todos se odian todos se odian yo a este no lo soporto pero mutuo eso es lo que queda es lo que hay que hacer entonces pues no queda de otra